Muchas gracias, señora Presidenta. Quiero en esta intervención iniciar reconociendo las iniciativas de algunos colegas asambleístas de diferentes sectores políticos que han presentado sus propuestas en esta ley de lucha contra la corrupción y que han recaído en nuestra Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Eso es una clara muestra de que hay una voluntad de todos los sectores políticos de luchar contra este mal mayor de la sociedad y, por qué no decirlo, del mundo. Asimismo, quiero decir en este hemiciclo que la corrupción es una consecuencia de una actitud. Por lo tanto, la ley no es la mejor solución para este problema. La mejor alternativa es un cambio de actitud de las personas. No por ello vamos a restar mérito a la parte legal y a la parte jurídica. Es de conocimiento del pueblo ecuatoriano que el mandato del pueblo consagrado en las urnas el 4 de febrero al manifestar sobre la pregunta 1 que textualmente dice ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes según lo dispuesto en el anexo 1? Ante esta pregunta, el pueblo dio un sí rotundo y también hubo gente que dijo que no. Ellos tendrán sus razones por qué lo hicieron así. Este sentimiento del pueblo ecuatoriano debe ser de inmediato y obligatorio cumplimiento porque el pueblo es el soberano y el único a quien debemos obedecer. Colegas asambleístas, si bien es cierto, gran parte de las propuestas presentadas como reformas, por no decir la mayoría de ellas, empatan perfectamente con el mandato popular. Y en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado se les ha dado el tratamiento respectivo y, como debe ser, pensando en los intereses del pueblo ecuatoriano. El proyecto que se debate, si bien es cierto, se resume en cinco artículos, reforma cinco leyes importantes del Estado ecuatoriano, como es el Código Integral Penal, reforma el articulado de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, reforma el articulado de la Ley Orgánica del Servicio Público, reforma la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y reforma la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El proyecto de ley pretende imponer penas no privativas de la libertad a las personas que incurren en los delitos contra la eficiencia de la Administración Pública, entre los que encontramos el peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencia y testaferrín, así como el lavado de activos, asociación ilícita, delincuencia organizada relacionada con actos de la corrupción. Así es que, colegas asambleístas, en las reformas de estas cinco leyes, en forma resumida, lo que se pretende con las sanciones no privativas de la libertad es que aquellos funcionarios públicos que han cometido los delitos que antes hemos mencionado se les limite a algunos derechos, como ser el derecho político a la participación, porque no puede ser que aquellas personas que aprovechándose de las funciones públicas o de los cargos públicos cometan los delitos atroces en contra del Estado ecuatoriano y se postulen como candidatos y como que nada ha pasado. Con esta ley, colegas asambleístas, eso se termina, porque se limitan los derechos políticos en la participación de 10 a 15 años. Los funcionarios públicos que incurran en estos delitos no podrán ser servidores públicos de por vida, como también los servidores públicos que incurran en estos delitos no podrán contratar con el Estado de por vida. Eso es algo sumamente interesante. También es importante manifestar que al Consejo de Participación Ciudadana se le da una facultad más, la de garantizar a los ciudadanos que denuncian actos de corrupción. No es posible que volvamos a vivir esos malos momentos que a las personas, a los ciudadanos patriotas que denunciaron actos de corrupción sean perseguidos. Con esta ley se pretende dar esa seguridad jurídica, inclusive, como así lo sugirió un asambleísta en el debate anterior. También cabe manifestar colegas asambleístas y pueblo ecuatoriano que si bien es cierto en la Constitución Política en el artículo 147 en el numeral 18 faculta al Presidente de la República a indultar, rebajar o conmutar las penas de acuerdo a la ley. Esta misma facultad la recoge el COIP, pero deja a una total discreción al Presidente para que indulte a quien le venga en gana. Disculpen el término. Nosotros debemos conocer que el indulto es una causa de extinción de responsabilidad penal que supone el perdón de la pena, pero al ser un perdón se considera que debe ser por sentido humanitario, mas no por amnistía, por afectos o por amistades. Manifestaba que el artículo 74 del COIP recoge el tema del indulto, pero deja en total discreción al Presidente de tal manera que como esta ley se puede dar indulto a quien le parezca. Caso patético tenemos el caso del indulto al señor Antonio Edmundo Buñay, caso Cofié, que fue sentenciado a ocho años por delito por peculado. De aprobarse esta ley se restringe el indulto y sólo podrá conceder indulto el Presidente de la República o no podrá conceder por delitos cometidos contra la administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio y homicidio por razones políticas. Así es que colegas asambleístas, en el debate anterior hubo criterios importantes de las diferentes bancadas que serán recogidos por la Comisión para el bien del pueblo ecuatoriano. Quiero aprovechar de la oportunidad también para manifestarles que el sentir del pueblo ecuatoriano el 4 de febrero es que desde cada uno de los espacios y por qué no decirlo desde cada una de las funciones del Estado dar un combate al más mayor que es la corrupción. Aquí en este pleno se ha manifestado en reiteradas ocasiones por algunas autoridades que se ha enviado a la Asamblea Nacional que se ha enviado a la Asamblea Nacional una propuesta de ley de extinción de dominio. Yo tengo que manifestarles también que esta ley ha recaído en la Comisión y a mí me alegra que la señorita Presidenta de la Comisión ya ha manifestado que va a entrar al debate también hay rumores de que tiene contenidos inconstitucionales que a lo mejor deban ser pulidos con el buen criterio la experticia y sobre todo ese buen sentido común de los asambleístas. No tenemos por qué temerle colegas asambleístas a la ley de extinción de dominio porque el objetivo de esta ley es incautar directamente los bienes mal habidos por aquellas personas que aprovechándose muchas veces de las funciones públicas se apropian de los dineros y los invierten en bienes que como está la ley resulta bien difícil confiscarles de tal manera que tenemos que hacer el compromiso desde cada uno de nuestros espacios poner nuestro contingente nuestro apoyo para de alguna manera darle una respuesta al país en este pedido tan necesario y tan importante que es el de la lucha y combate contra la corrupción. Gracias señora presidenta gracias colegas asambleístas Muchísimas gracias tiene